Ahora sí, a hacer Slam, cabrones. Esta canción se llama El Monstruo. Y quiero que todos se revuelquen, se avienten agua, echen desmadre. Te sientes mal, el asiento acaba, solo es venas, me han retirado. Todo termina siempre en el sueño, pensando que no es sueño. Y esperando que regrese, que me llames, que no me olvide. Te quiera. Te sientes mal, el asiento acaba, solo es venas, me han retirado. Todo termina siempre en el sueño, pensando que no es sueño. Y esperando que regrese. Que me llames, que no me olvides. Te quiera. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.